¿Qué es el objetivo de la certificación? Los objetivos son diversos. En algunos casos se trata de la construcción de una certificación. Cuando hablamos de certificación por el origen hablamos de indicaciones geográficas o denominaciones de origen. Pero también la valorización de otros productos con identidad territorial en los que no se piensa en una certificación. ¿Cuáles son los objetivos? En realidad lo que se busca no es contribuir a mejorar la cotización de un producto o la penetración en un mercado determinado como único objetivo. Sino la valorización de un territorio manifestado o expresado en un producto o en un conjunto de productos. En algunos casos se trata, como puede ser el trabajo que hacemos sobre el salame de carolla, en rescatar el producto típico en que se identifique cuáles son las formas de hacer, los ingredientes y las particularidades de ese producto. Y los objetivos son, no en este caso mantener una, no lograr altas cotizaciones porque de por sí ya la tiene, sino preservar la calidad de ese producto y preservar que el producto que se haga es aquel con el cual se identifica toda una comunidad. En otros casos lo que buscamos es rescatar productos que se están perdiendo o formas de hacer, tradiciones que se expresan en esos productos y lo hacemos más desde una visión de promoción del desarrollo local. Lo que entendemos por desarrollo local en este caso es lograr que un producto o un conjunto de recursos locales sean valorizados a través de estrategias como pueden ser una de ellas el turismo rural, participaciones en ferias o distintas estrategias de valorización, pero promoviendo sobre todo que la comunidad, o sea rescatar los elementos con los cuales la comunidad se identifica y en ese caso tratamos de valorizar la cultura y la comunidad en su conjunto expresada en uno o varios productos. Entonces por un lado puede ser preservar la calidad y la participación en el mercado y en otros casos mantener el producto que identifica a la comunidad y tratar de que esa valorización contribuya al desarrollo de la comunidad en su conjunto. Bueno, las actividades que desarrollamos en el ámbito del área del INTA Bordenave en esta etapa se está haciendo desde la agencia del INTA de Pihué y en conjunto con el Departamento de Agronomía y Geografía de la Universidad del Sur, por lo cual todas las comunidades, instituciones, escuelas que se interesen por este tipo de proyectos nos pueden contactar, ya sea dirigiéndose al INTA Bordenave o al INTA Pihué o también consultando con nuestros colegas de la Universidad del Sur, de Geografía y de Agronomía. ¡Gracias! ¡Gracias!